Es cierto, Rama, por ahora no se pueden sacar ventajas por ese sector. Se viene por la derecha Villalba, peleaba contra la marca de Cotugno, la tocó adelante para Castro, Castro para Fornaroli, en el área corta Caruso, pero sigue quedando la Fornaroli, Girole va a pegar al arco, tiró, gol. Gol de Danubio a los 10 minutos, abre el marcador, el equipo uruguayo, gol de Castro finalmente en el área, la peleaba frente a Caruso, que lo dejó dar vuelta de una manera increíble al uruguayo Castro. Castro definió a Matías Castro, número 19, en 10 minutos y medio, pierde San Lorenzo en el comienzo de la Copa Libertadores. Y qué duro que es empezar con este resultado, porque ya los 10 minutos, con un gol en contra de visitante, ya te ves obligado a ir a buscar, porque hoy estás jugando con a priori el rival más débil de la zona de grupo. Hoy San Lorenzo va a tener que demostrar la chapa de campeón de la Libertadores y lograr empatar el partido y si quiere, imponerse en él. Caruso no pudo ante la marca, Castro pivoteó muy bien, aguantó de buena manera la pelota, dobló, dio media vuelta, perdón, pateó al arco y te rico, nada pudo hacer. Y también había un desvío en un jugador de San Lorenzo, que no pudimos ver quién era Mati, pero desafortunadamente ese desvío le pone por encima a Danubio en el marcador. Faltan 5 minutos, vamos a ir con Daro a los estudios centrales de M1590 para completar lo que le queda de información. Sí Mati, repasamos la fecha 2 de este grupo 2 de la Copa Libertadores, el miércoles 25, el miércoles que viene a las 10 de la noche. Ya te digo Mati. Se viene Ortigosa, le abrieron a la derecha, está Catalán, le pegó, ahí está el gol, le rebotó, sacó Pereira, remate, Mato, gol. ¡Gol! ¡Gol! Le sigue a Lorenzo, Mauro Matos, Mauro Matos, faltando 4 minutos a los 41 minutos de la segunda mitad, lo empata, lo tenía San Lorenzo, lo tenía. Y después de una jugada extraña llegó, Catalán por la derecha la tiró al medio, hubo muchos rebotes y finalmente Mauro Matos, como pescador que es, le quedó al borde de la línea del arco y le pegó. Nada pudieron hacer ni Pereira, de los Santos, San Lorenzo le empata en Uruguay, grita y grita el cuervo, 1 a 1 frente a Darubio. Y el momento llegó cuando San Lorenzo se la jugaba todo por el todo al ataque, cuando el ciclón quería volverse como sea con un punto, porque hoy a San Lorenzo no le servía para nada la derrota, porque nunca sirve perder un partido y menos en este grupo tan difícil que le tocó al ciclón en la Libertadores, Mauro Matos. Se viene ahora San Lorenzo por el segundo y hay córner para el ciclón, porque la saca Pereira, es el momento de apretarlo. San Lorenzo se aprieta a Darubio en estos últimos 3 minutos, va a poder ganar este partido. Se va a venir el córner desde la derecha del ataque de San Lorenzo, le va a pegar Barriento seguramente para que la pelota se vaya cerrando. Viene gol, gol, Cheto, gol, de San Lorenzo. San Lorenzo, si lo hizo Mauro Cheto a 2 minutos de final del partido, el córner llegó nomás, el cabezazo de Mauro Cheto para que San Lorenzo de vuelta el partido agónicamente y se lleve 3 puntos importantísimos de Uruguay. El grito genuino llega desde Uruguay para que San Lorenzo lo gane con el cabezazo de Mauro Cheto, el 2 a la cabeza nomás, San Lorenzo 2, Danubio 1 en el centenario. Y tras un mal despeje del jugador de Danubio de cabeza, se la llevó puesta Mauro Cheto, porque Cheto iba en busca de lo que iba a ser un rechazo, iba con el envión de haber ido a buscar esa pelota. Más rechazo el jugador de Danubio que alcanzó a rozarla con la cabeza y Mauro Matos con la suya, pudo poner en victoria parcial al ciclón por 2 a 1 cuando ya quedan pocos minutos y ahora el ciclón es más feliz que nunca. Exultante seguramente el patón Bausa. Así es, el patón lo estaba viendo muy tranquilo durante el empate, no daba indicaciones, ahora hay una lluvia de indicaciones para todos los jugadores de San Lorenzo. Recordemos que San Lorenzo tiene 4 molestados por si el partido se pone más caliente de lo que está, cuando quiera lo repasamos. Enseguida, y por el lado de Leo Ramos todo decepción, ¿no Lucas? No te puedo explicar la calentura del entrenador Leonardo Ramos, cayó con un balde de agua fría el primer tanto del empate y ni te imaginas el segundo.